Con la instalación de las primeras 50 aulas digitales colocadas en la región del Valle de Cerdán, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y la Fundación Únete pusieron en marcha la primera etapa del programa Mil Aulas Digitales, el cual permitirá repuntar la calidad educativa en el Estado, capacitando y actualizando a docentes y alumnos del nivel educativo básico en el uso y dominio de las nuevas tecnologías. El día de hoy estamos poniendo en funcionamiento 50 aulas digitales aquí en la región de Ciudad Cerdán, tres de ellas en este centro escolar y quiero decirles que me siento muy contento de que una tercera parte de los recursos los puso la Fundación Únete y dos terceras partes, el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.